Hola, Acción Poética MC, esta vez les trae una canción diferente. Y saben, esta canción es para ustedes. Las personas que me han estado apoyando, este es mi regalo especialmente para ustedes. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, que esté lleno de bendiciones y gracias por su apoyo. Acción Poética MC. Hoy quiero agradecer a todas las personas que me siguen apoyando, que siguen a mi lado. El aplauso hoy es solo para ustedes, les dedico esta canción por ser personas fieles. No sueño con la fama, sueño con el complacerles, que mi letras lleguen donde sueños se conceden. Estar en tus tristezas, también en alegrías, contigo día a día, ser su linda compañía. Rezo por ustedes en mi forma de ayudarles, en mis oraciones pido a Dios que te acompañe. Tú te lo mereces, le regalo mi canción, un regalo navideño para esta ocasión. Yo nunca los he visto solamente como fans, los veo como amigos y también como familia. Con sus comentarios y sus poderosos likes, me emocionan al que cante con toda alegría. Y gracias mis amigos, por estar siempre conmigo. Gracias a ustedes, es que sigo mi camino. Hoy deposité, tres sesenta y cinco de muy buena suerte y de mucha alegría. Al número de cuenta, dos cero uno ocho, que te sean de provecho. ¡Feliz año nuevo! Espero que me sigan apoyando como siempre. La razón de mis canciones solamente son ustedes. En esta Navidad, que viva la alegría, que todos coincidan y que estén con la familia. Que Dios me los bendiga y los colme de alegría. Gracias a ustedes por ser parte de mi vida. Acción Poética en sí. Les agradece por todo su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, las visitas, por compartir mis canciones. Por suscribirse a mi canal y ser parte de este proyecto. Un proyecto que realizamos juntos. Son parte esencial de cada canción. De todas las canciones que he hecho, han sido una parte muy especial. Gracias. 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 Feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2018. Bendiciones, éxitos en cualquier cosa que hagan. Y que sus sueños, primero Dios, se hagan realidad. Un regalo navideño para ustedes. Esta canción la hice especialmente para ustedes que me apoyan. Mil gracias por su gran apoyo. Gracias. Y esto fue Perú y Guatemala. Yo soy Nelver. Feliz Navidad a todos ustedes. Y un próspero Año Nuevo. Gracias por su apoyo. Y en esta ocasión, los saludos son para... Kael García, Laura Pasos, MC Sammy, Season Mendoza, Nelvers, Son Goku, MC Alex, Alexito, Hermestina Ortiz, Daisy Aguilar, Joe Kawaii, Andrid. Quiero agradecer por hacerme el banner a Rences, Gameplays y Vlogs. Sergio Romero, Michael, Dani Aymar, Víctor Soto, Douglas, Alejandro Doria, Antoni07, Dayana Carril, Raper One, Eva Jael Machorro, Rosa Isela Sex, Leon y Kim Producciones, mi primo Marlon Piril. Y mis mejores cuatro amigas, Inés, Imelda, Nasheli y Morelia Cepeda. Muchas gracias por todo su apoyo durante todos estos 10 meses que he hecho Rap Romántico. Hasta la próxima y espero que su apoyo siga siendo constante. Mil gracias.